¡Suscríbete al canal! Entonces, el 9 de junio habrá un directo y pienso retransmitirlo al mismo tiempo Es decir, haré un directo del directo traduciendo todo lo más importante en mi canal de Twitch Seguramente sea en Twitch, igual lo hago en Youtube, pero seguramente en Twitch Y al margen de eso, ya estaréis viendo de fondo el teaser trailer El nuevo teaser trailer en el que podemos destacar varias cosas importantes Primero, vemos al nómada con ese nuevo outfit Tiene unas cuantas capas más de outfit ahí También podemos ver que sale de una especie de nave gigante No tengo ni idea de qué es, ni si vosotros tenéis alguna otra teoría sobre qué podría ser Sinceramente no quiero ponerme a teorizar sin tener algo mucho más sólido que lo que estoy viendo Así que, por ahora, creo que hace falta destacar que es una nave gigante Y que no habíamos visto hasta ahora, creo También, lo que sea que ande haciendo el nómada, sabemos que no puede ser nada Es el nómada, ¿vale? Y por cierto, puede que este, Europa, sea el planeta del que nos hablaba en sus historias del planeta congelado Donde el nómada traicionó al resto de la tripulación, por así decirlo Ocurrieron muchas cosas allí y parece que se topó con la oscuridad Así que si se trata del mismo planeta helado Si Europa fue aquel planeta Pues entonces tiene aún más importancia Pero sí, parece que tomará gran papel en este próximo gran capítulo Junto con Eris Morn Y quién sabe, ¿qué más? ¿Vale? Algunos están teorizando que los símbolos que hemos visto tanto en la web ¿Vale? Como en la mano de Eris Cuando avanza a través de la aniversidad Tiene algo de relación con los insomnios Puede ser Así que quizá tenga algo que ver también con Marasov Que hace la vida que no vemos Uldrensoft, también esperamos que aparezca pronto Ya veremos, pero el próximo capítulo Es decir, la próxima expansión Creo que pinta bastante bien Y no quiero teorizar más de eso ¿Vale? Así que decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios Y cuando haya más información además de cubrirla Ya nos pondremos a teorizar a lo bien ¿Vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya parecido interesante Suscribíos si no lo estáis Bendiciones Decidle a vuestra amante que la queréis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!